Hoy vamos a proteger una de las partes más expuestas de un motor Boxster, que son sus cilindros que salen por los costados. Bienvenidos a nilmoto.com Y hoy tenemos estos protectores para todas aquellas personas que no queráis poner unas barras, que os parezcan un poco exageradas, un poco grandes, y queréis algo más disimulado, además que esto también vale para la RT, vale para la RS, vale para la 1250R, vale para todas las que tengan motor Boxster 1250, pues son unos protectores para que en caso de caída, pues bueno, tiene estos pequeños slider para la abrasión, es decir, lo primero que va a tocar la carretera va a ser esta parte de aquí, va a ser la que se va a rayar, y aparte por dentro llevamos una serie de gomas que van a ser de amortiguadores en caso de impacto. Ahora vamos a ver cómo se monta todo esto. No deja de ser una subestructura que va colocada sobre la moto, que está fabricada en aluminio, cortada a láser, anodizada, y lo más importante es súper, súper, súper ligero. Todo el conjunto pesa tan solo medio kilo. Que sepáis que los tenéis en dos colores a elegir, tenéis este color típico plateado y también los tenéis completamente en negro. Un accesorio que ahora vais a haber montado queda muy integrado con la moto y prácticamente ni se nota que está ahí, ¿eh? Este en concreto que vamos a montar es de la marca SW Motec. Vamos a montar muchas cositas de esta marca y de muchas otras. Ya sabéis que todo aquello que queréis que le montemos a esta GS1250 nos lo podéis pedir en la cajita de los comentarios. Pero bueno, vamos a empezar con el montaje primero aquí en la mesa, montando todas estas gomas amortiguadoras y todos estos tornillos junto con los protectores. Y ahora ya en la moto os digo cómo va, que solo lleva dos tornillos a cada lado. Súper fácil. Venga, vamos con el montaje. Bueno, pues como podéis ver, tenemos aquí todo lo necesario. Tenemos toda la tornillería, que la vamos a sacar por aquí. Y tenemos estas gomitas que van a ir colocadas ahora, que os decía que son pequeños amortiguadores para las caídas. Lo que vamos a buscar son estos tornillos pequeñitos. Tenemos cuatro y otros cuatro más para el otro lado. Ocho en total, ¿vale? Y los dejamos así apartados y localizados. Son para poner este protector ahora por aquí fuera. Vamos a esta posición. Así que nos coincidan los cuatro agujeros por dentro. Y ahora vamos a ir metiendo los tornillos. Vale, ahí podéis ver cómo queda. ¿Veis cómo queda así por fuera? Y luego con este vamos a hacer exactamente lo mismo. Vale, ahora el siguiente paso es seguir con las gomas. Aquí podéis ver que vienen unas que tienen un tetoncillo y otras que son completamente lisas, ¿no? Entonces vamos a apartar dos con tetoncillo y cuatro de las lisas. Ya que las revisamos, que haya uno y dos con tetoncillo y otras cuatro lisas para este otro lado. Y ahora le vamos a dar la vuelta y las vamos a colocar aquí en la parte interior. Las que van con tetoncillo van en estos agujeritos de aquí. Aquí simplemente vamos a apretar un poco fuerte y a girar. Y de esta manera va a ir entrando, ¿eh? Cuesta un poquito, hay que echarle un poquito de fuerza. Bueno, al final conseguimos que entre, ¿vale? Así, de esta manera. Y ahora estos cuatro tienen aquí una pegatina que vamos a tener que ir quitando y a irlos pegando, ¿vale? Quitamos la primera y este va en esta esquina de aquí. Ahí lo tenemos. No os preocupéis ahora por no verlo bien en el vídeo, por no apreciarlo bien, que junto con ello, por supuesto, vienen las instrucciones que os dicen dónde van colocados cada uno, que son las que yo estoy siguiendo para colocarlos. Pegamos el siguiente, que va en esta zona de aquí. El siguiente va aquí dentro y el siguiente va aquí. Ahí lo podéis ver completamente montado, como queda por fuera. Va a quedar ahora así, en esta posición, amarrado por debajo del cilindro. Ahora lo vais a ver en la moto. Por cierto, recalcaros que estos tacos vienen unos que, como podéis ver, se aplastan y este no se aplasta, ¿vale? El más duro es el que va en esta esquina de aquí arriba y estos dos son más blanditos, ¿vale? Que se me olvidó comentároslo antes. Así que nada, ya solo queda montar el otro exactamente igual e irnos a la moto. Bien, pues empezamos aquí la moto y como veis tenemos aquí uno y dos agujeros que ya vienen hechos, no hay que desmontar absolutamente nada, ¿vale? Y nos vienen estas dos piezas. Un tornillo corto al que tenemos que ponerle el taco pequeño y un tornillo largo al que hay que ponerle el taco largo. La moto está mirando ahora mismo hacia allí, ¿vale? Entonces va el corto en la parte delantera y el largo en la parte trasera. Por lo que cogemos el protector y sacamos la arandela. Entonces metemos el tornillo y metemos el taco por el interior. Y ahora simplemente lo atornillamos en esta zona de aquí. Y ahora sin terminar de apretar el otro, metemos este por aquí con el taco largo. Lo llevamos a su sitio. Y lo apretamos. Ahora ya sí, hasta el final terminamos de apretar los dos. Y ya estaría puesto. Vamos a ver unas tomitas de cómo le queda. Como podéis ver, un protector que queda muy integrado, muy disimulado. Recordaros que lo tenéis en dos colores. En este color plateado y un color totalmente negro para que elijáis el que más se adapte a vuestra moto. Y abajo en la descripción os voy a dejar los links de compra para que lo podáis comprar totalmente nuevo. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, si os ha servido de ayuda, oye, recompensadlo con un likeazo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos ya para que podamos seguir trayendo más vídeos como este. Y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!